Chorizo, burrito No quiero dicho Burrito es muy largo, burrito es de largo Yo sé que no puedo olvidarme Vaya, vaya, vaya Quiero olvidarme una fecha, claro que sí Vamos a hacer, vamos a hacer No quiero chorizo, yo quiero burrito De cacabarita Una más, una más, una más, una más, por favor Te quiero, mi labio, mi vientre, claro que sí Burrito, bésame Burrito, bésame Burrito, ay, 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 ay Burrito, bésame Burrito, bésame Burrito, ay, 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 ay Burrito, bésame Burrito, bésame Burrito, bésame Burrito, bésame